¡Hey! ¿Qué pasa peña? Seguramente si googleas cuál fue la primera película de animación de la historia, la mayoría de las páginas te dirán que fue Blancanieves, algo que resulta antinatural comparándola con el resto de la historia del séptimo arte, que siempre consistió en una suma de hitos. Primero la duración, luego el sonido, luego el color... De hecho, ha seguido ocurriendo así hasta nuestros días, incluso con el primer 3D de la historia, que siendo de 1972 era mudo y en blanco y negro. Ojeadlo. Con esta intro podéis imaginar por dónde van los tiros. Hoy toca desmentir a la Disney y poner las cosas en su sitio. El primer largometraje animado de la historia no es de Wall ni de la compañía del ratón. Es argentino y se realizó 20 años antes que Blancanieves. Estamos frente a otra historia como la de Iwerks, el auténtico dibujante que diseñó a Mickey Mouse y que quedó invisibilizado por la compañía del ratón. Y que sean tantos casos así, la verdad es que me empieza a oler raro. En esta ocasión, el mérito se lo robaron a un ítalo argentino llamado Quirino Cristiani. Su desaparición de los libros de historia no fue un despiste ni fruto del desconocimiento, sino que se debió a una suma de causas que ahora veréis. Seguro que alguien ya se está preguntando quién era ese pionero borrado de la historia del cine. Mirad, os cuento. Cristiani nace en Santa Giulietta, un pueblito de apenas 2.000 habitantes en Lombardía, Italia. A la temprana edad de 4 años, sus padres emigran hasta Argentina y allí adquiere afición por el dibujo hasta que a los 16 lo contrató Federico Valle, otro ítaloamericano que se dedicaba al mundo del cine. Este último le pone a trabajar en caricaturas políticas que debían aparecer en sus noticieros, a los que por cierto bautizó como Film Revista Valle. Y aquí hay algo curioso, porque lo realizaron como 40 o 50 años antes de que empezase la televisión, así que ¿para dónde iban? Bueno, pues iban para los cines. De hecho, se podría considerar el primer telediario argentino. Realmente, diario, diario o no, porque aparecía una vez semanalmente todos los jueves a las 5 de la tarde, aunque si ocurría algún acontecimiento especial sacaban, por supuesto, ediciones extras. En total sumaron 657 y se realizaron en mudo hasta 1930. A partir de ese momento pasó a llamarse Actualidades Sonoras Valle, un proyecto que no duró demasiado porque este empresario entró en bancarrota al gastar todo su capital en crear películas educativas destinadas a las escuelas. A la dictadura de 1930, eso no le parecía buena idea. Volviendo con Cristiani. Federico Valle le dice que las viñetas están bien, pero no es lo más apropiado. Le falta como movimiento, así que le solicita que haga dibujos animados. Escuchad cómo fue toda esta historia del propio Quirino. Cuando Valle vio eso, me dijo Cristiani, y dice, el dibujo está muy bien y va a tener éxito, pero el cine es movimiento y no admite un dibujo fijo. Hay que darle movimiento, hay que mover eso. ¿Y cómo se hace? Y estudió. Y eso hizo. Se puso a estudiar la poca animación que estaba a su disposición, como las fantasmagorias de Milcon. Calculó los frames por segundo y empezó a diseñar su técnica que posteriormente patentaría. Primero dibujaba al personaje y luego le cortaba las extremidades que cosía con un hilo negro para que no se viesen. Así lograba moverlas. Después lo colocaba sobre un pizarrón negro e iba tirando fotos con una cámara vieja. Este autor se valía de palancas y botones con los que poder trabajar solo. Vamos, una locura. Entonces se me ocurrió, de la cartulina donde estaba el dibujo, recortar la figura de Yrigoyen, que quedaba separada, y recortarle del brazo, del cuerpo, recortarle el brazo. Luego uniendo el brazo al hombro, y el brazo tenía movimiento. Estamos frente a una técnica que no se encontraba ni en Europa ni en los Estados Unidos, es decir, que es autóctona de Argentina. Vamos, uno de los pioneros del cine, un inventor. Así crea la intervención en la provincia de Buenos Aires, su primer trabajo. De esta animación solo ha sobrevivido una imagen que pertenece a otro caricaturista muy famoso en esa época, llamado Diógen Estaborda. Este dibujante que tenía mucho talento y poca paciencia se limitó a hacer los dibujos principales, dejando la parte técnica cristiani. En ella vemos a Yrigoyen, líder del partido Unión Cívica Radical, y en ese momento presidente del país, en una imagen en la que sale con una gorra blanca, símbolo del partido, y con unas pantuflas, porque es un revolucionario de andar por casa, y bien metida. El éxito de esta pequeña pieza de animación hizo que Cristiani y Valle considerasen dar un salto y hacer solamente animación, sin estar integrada dentro de los noticiarios, y decidieron poner en marcha un largometraje titulado El Apóstol, una crítica política protagonizada por el presidente. Sí, el mismo Hipólito Yrigoyen que protagonizó el anterior trabajo. Para realizar El Apóstol, Quirino realizó 58.000 dibujos a 14 cuadros por segundo, y con un volumen de 1.700 metros de película, con el mérito adicional de haberlo hecho él solo, llenando 93 minutos de metraje. La película fue de un gran éxito, gozaba de imágenes espectaculares, como un incendio de la ciudad de Buenos Aires que habían construido en maqueta, con más de 80 barcos y 16 manzanas. Imaginaros qué impactante debió de ser ver eso. Y permaneció casi un año en cartelera. Durante los seis primeros meses, por cierto, se transmitía cinco veces al día en varias salas de Buenos Aires. A día de hoy no se conservan copias, aunque teniendo en cuenta la cantidad de cinta que se lanzó, es posible que en alguna colección privada exista algo. Otra cosa es que alguna vez lo veamos el resto de mortales. Lo que sí que se conoce es su argumento. De hecho, en un documental titulado El misterio del primer largometraje de animación de un tal Fuccelli, el propio Cristiani explica de qué va. ¿Queréis oírlo? Me imagino que sí. Ahí viene. Se tomaba la caricatura de Irigoyen, pero de una forma muy amable. Se presentaba como un apóstol que el pueblo no lo quería. Entonces él subía al Olimpo y a Júpiter le pedía los rasos de la destrucción para castigar a Buenos Aires. Y todas esas cosas, ¿no? Él tuvo un éxito extraordinario. Animado por ese éxito que menciona el propio Cristiani, lo ve claro. Enfocar la animación al contexto político y convertirlo en la profesión de su vida. Su segunda película fue Sin dejar rastro, del año 1918. Irónico nombre, porque de ella no se tiene nada. En esta cinta presenta al Monte Protegido, que es un buque mercante argentino hundido el 4 de abril de 1917 por un submarino alemán. No se conoce mucho de ella porque el gobierno mandó sacarla de cartelera para no enemistarse con las autoridades alemanas. De hecho, fue secuestrada el día de su estreno y la hicieron desaparecer para siempre. Por desgracia, esta animación tiene el hito de ser la primera película censurada de la historia del cine argentino. Eso no le desanimó y siguió trabajando. Su siguiente gran proyecto se tituló Peludópolis. El metraje recibió este nombre porque la oposición al gobierno llamaba al presidente El Peludo. En Argentina, El Peludo es un tipo de armadillo muy tímido y así debía ser el carácter de Irigoyen. Un tipo que, al igual que el animal, evitaba relacionarse con los humanos. Bueno, en este caso, Irigoyen no se relacionaba con su electorado. Pese a que el proyecto, se piensa, en 1929 sale a la luz en el 31. Y es que la película, como os decía, se hizo para parodiar al Peludo, pero un golpe de estado en 1930 lo sacó del poder. Por lo que el trabajo quedaba totalmente obsoleto. Por eso, decidió tirar un montón de material y reescribir el guión. Finalmente, como os decía, se estrenó en 1931 y duraba una hora y veinte minutos. Se trata de todo un hito en la historia del cine porque estamos frente al primer largo animado con sonido de la historia. De nuevo, no fue Blancanieves. Disney 0, Cristian y 2. La película no tuvo ningún éxito. De hecho, los continuos cambios políticos y el clima enrarecido favoreció que el propio dibujante retirase todas las copias y las guardase en el cajón, generándole pérdidas al punto de dejarle casi en bancarrota. Kirino hizo todo el proyecto, desde el diseño de personajes, el guión, la animación, la dirección y, por supuesto, la producción. Si os estáis preguntando por qué estoy añadiendo tan pocas imágenes de todo esto, es porque su estudio sufrió dos incendios que destruyeron todo el material. No quedó ni una cinta. Afortunadamente, un par de trabajos almacenados en otros estudios han sobrevivido, siendo el único legado que nos ha quedado suyo. Ante este hecho, Cristian y se retiró y el mundo comenzó a olvidarle. Tanto que se convirtió durante unos años para los historiadores del cine en una simple leyenda urbana. Nadie tenía nada de su trabajo y lo único que tenían eran rumores. El primero de los cortos supervivientes es Lo que Ligan y se encontró hace un par de años. El autor está utilizando un juego de palabras para explicar las relaciones internacionales después de la Primera Guerra Mundial. La Liga es una prenda femenina y también el nombre de una organización de estados. De hecho, el trabajo es de 1919, el año en el que acabó la guerra. Surge al calor del Pacto de Versalles, que para quien no lo conozca es un pacto entre potencias para evitar volver a caer en una guerra mundial como la que acababan de pasar. A raíz de este pacto surgió una organización llamada la Liga de las Naciones. Podríamos considerarla como la abuela de la ONU. Vamos, que el Tratado de Versalles son esas negociaciones de paz y... La Liga de las Naciones, el pacto que se genera a raíz de eso. Total, que nos demuestra de manera metafórica qué significó este tratado para algunas potencias. Los ingleses la veían como una despensa de dinero. Tened en cuenta que los Estados Unidos no participaron de esta coalición, así que la potencia hegemónica eran ellos. Para los alemanes, que habían salido muy perjudicados por el Tratado de Versalles, suponía una colección de ataduras. Cosa que muestra a Cristiania la perfección. Para los franceses, suponía las garantías, así que se arrodillan ante ella para gasajarla. El personaje argentino ve la Liga de las Naciones como una mujer con liga. Y se la acaba quitando. Que más que una insinuación tiene que ver con la postura que tomó el país respecto a esta organización. Argentina la abandonó en el año de su fundación, alegando que debían entrar todos en igualdad de condiciones y que la victoria no otorga privilegios. Que traducido, lenguaje común, viene a decir algo así como, no nos hace gracia que los ingleses gobiernen y los alemanes nos caen medio bien. Pero, dicho de esa primera manera, queda mucho más elegante y diplomático. Cambiando de tercio, el otro trabajo suyo que nos queda dura 14 minutos y se titula El mono relojero, y es del año 1938. El tema con esto es que Quirino detestaba un poco ese trabajo porque le había salido una comedia cuando quería hacer una obra educativa y seria. Por eso se deshizo del metraje. Resulta irónico, y también un poco triste, que lo único conservado íntegramente sea eso. Esta puede que sea su obra menos interesante porque se aleja de su estilo político. De hecho, se la consideró una obra moral, cosa que al dibujante no le interesaba en lo más mínimo, ya que era un hombre de ideas bastante libertarias, tanto que fundó un club naturista. No digo nada. Volviendo al mono relojero, esta es la primera cinta de un encargo compuesto por 10 trabajos inspirados por las fábulas de Constancio Vigil. El filme es en blanco y negro, aunque en internet puedes encontrar una versión posterior que está coloreada. La obra gozó de éxito en su momento, pero existían discrepancias entre el socio capitalista Vigil y el artista. Uno lo quería para niños, el otro quería la sátira política, así que deshicieron el contrato. Si os interesa saber de qué va, pues cuenta las aventuras de un monillo que trabaja en una tienda de relojes y un día se fuga y vive sus aventuras. Y aquí tenéis una buena anécdota. En 1941, el genio entre comillas estadounidense Walt Disney realizó una gira promocional por Iberoamérica para presentar fantasía. Allí se enteró de que Argentina tenía su propio Disney y fascinado por el hecho fue en su búsqueda. De esta manera, el famoso productor estadounidense conoció el cine de Cristiani y quedó muy sorprendido. No solo por la técnica, sino porque todo el trabajo lo realizaba una persona, mientras que él, para lanzar sus largometrajes, requería de un equipo que además solía ser gigante. Finalmente, concretaron una cita donde se conocieron e intercambiaron opiniones. Disney le ofreció trabajo, pero... Cristiani lo rechazó. No quería abandonar su empresa ni todo lo que tenía en el país. Además, Quirino disfrutaba de trabajar solo y no quería haberse sometido ni a la presión ni a los ritmos de un grupo de trabajo. Era un artesano solitario del cine. Y ahora os voy a decir una cosa. Creo que es importante visibilizar figuras como la de Quirino para no difundir al mundo la idea de que el monopolio cultural está en Estados Unidos. 20 años antes de que se lanzase Blancanieves ya había un largometraje animado. Y 15 ya se había hecho un largometraje animado con sonido. Por otro lado, sorprende que desapareciera o que se invisibilizase de esta manera, cuando fue una obra en su momento que era de éxito. Qué fácil es borrar la historia y los acontecimientos trascendentes de los pueblos no hegemónicos. Otra cosa que os quiero destacar es que, en parte por culpa del éxito de la Disney, durante muchos años la animación quedó relegada al ámbito infantil. Tenemos que esperar en Occidente a 1972, es decir, 55 años para volvernos a encontrar una animación para adultos como Freeze the Cat. Y eso aún le da aún más peso a Quirino porque él arrancó haciendo animación para adultos y poniendo a la animación en su sitio, no relegándola al mundo de los niños. Así que, tan importante como el que haya hecho la primera animación, como el que haya hecho la primera animación con sonido, es que entendió que la animación no es una cosa de niños. Y que con ella se puede llegar incluso mucho más lejos de lo que se llega con cine convencional. Y para concluir, es una pena haber perdido prácticamente toda su filmografía, y más sabiendo su valor histórico y su contenido político. En ningún sitio lo insinúan, pero yo esto lo voy a dejar aquí. Igual la rata le prendió fuego al estudio para borrarlo y quedarse ahí con todos los méritos. Me lo estoy inventando, pura conspiración. Esta es la historia de Quirino Cristiani, el primer Los Media de la Historia. Y dicho esto, quiero saludar a los Patreons que de verdad, hacéis que esto se mantenga a flote porque cada día el canal va muchísimo peor. Solo hay que ver cómo se van reduciendo el número de visitas en los últimos 4 o 5 vídeos. Y poco más. Soy el Feo, estoy sadobaneado, gracias YouTube, y nos vemos en los vídeos. ¡Gracias!